Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Cristiano Ronaldo fracasó en la búsqueda de su Copa del Mundo. Un jugador sin duda que va a trascender muchas épocas, un fantástico goleador de los mejores de toda la historia, pero que lamentablemente le faltó un único gran título en su vitrina, que fue una Copa del Mundo con Portugal. Vamos a repasar un poco la carrera de Cristiano, tanto a nivel clubes como a nivel Portugal. La historia de Portugal, que es bastante curiosa, sobre todo en los últimos años, y sobre todo los cinco mundiales que jugó Cristiano y por qué en cada uno de ellos no logró llegar tan lejos como quizás se esperaba. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Cristiano Ronaldo es un monstruo, nadie lo puede llegar a negar. Después ponerlo en un orden de si está en el top 3, top 5 o top 10 de la historia, será pura y exclusivamente de subjetividad del que pueda llegar a armar ese listado. Futbolista que ganó 5 balones de oro y que a nivel clubes rompió todo tipo de récords. Comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa, tras solamente una temporada se fue al Manchester United donde jugó 6 temporadas, 292 partidos, 118 goles, campeón de Champions, campeón de Premier, se va al Real Madrid en casi 100 millones de euros, juega ahí también casi 10 temporadas, 438 partidos, marcando 450 goles. Estamos hablando de un promedio de más de un gol por partido, 450 goles en el equipo más grande de la historia y además 120 asistencias, ganando muchas Champions, muchas ligas y la verdad es que no le faltó ganar nada a nivel clubes. Después de eso estuvo un tiempo en la Juventus, 4 temporadas, 134 partidos, más de 100 goles y tuvo una última etapa quizás no tan buena en Manchester United, sobre todo en su segunda temporada donde se termina yendo por la puerta atrás, peleado con Ten Hag, y actualmente en el Al Nasser del fútbol de Arabia Saudita, donde también promedia casi un gol por partido desde que ha llegado. Con la selección absoluta de Portugal, tiene números que son realmente una locura. Ha jugado 205 partidos y ha marcado 128 goles, siendo evidentemente el máximo goleador en la historia de Portugal por mucho y el máximo goleador en la historia de las selecciones. No hay ningún jugador que con su equipo, que con su país haya marcado tantos goles como Cristiano Ronaldo. Con la selección portuguesa, no hay que olvidarse que logró un título histórico como fue la Eurocopa del año 2016, algo que para Portugal realmente es histórico, no es como otras selecciones europeas en las cuales ganar una Eurocopa es algo cotidiano o es algo que han logrado varias veces en su historia. Sin embargo, para Cristiano Ronaldo, como les digo, siempre ha quedado a la espina de no poder ganar una Copa del Mundo. Y lamentablemente, no solo de no ganar una Copa del Mundo, porque eso te puede llegar a pasar, sobre todo en Portugal, que es una selección que todavía no ha ganado. Pero creo que sin duda, quizás lo que más le debe doler a Cristiano Ronaldo es que nunca pudo hacer un gran Mundial. Un Mundial en el cual lleve a Portugal como mínimo jugar los siete partidos y en el cual él sea la gran figura de Portugal. Un Cristiano Ronaldo que, a diferencia quizás de otros grandes jugadores como Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Messi en el último tiempo, que han logrado consagrarse campeones con sus selecciones. Otros brillantes jugadores como Johan Cruyff o Michel Platini, que si bien no ganaron la Copa del Mundo, hicieron grandes actuaciones y llevaron lejos a su selección. Lamentablemente, Cristiano nunca pudo lograr eso en una de las cinco ediciones que jugó con Portugal. Más allá que en una, como vamos a ver, llegó a semifinal, en la cual era muy joven y apenas tuvo incidencia en esa semifinal en la cual termina llegando. Pero claro, hoy en día nosotros nombramos a Portugal y siempre la pensamos como mínimo, como una de las diez mejores selecciones del mundo. Y creo que eso es indiscutible. Más allá de que siempre está, o la pensamos un escalón por debajo de Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Alemania, Italia, más allá de los momentos que pueda atravesar cada selección, Portugal es hoy en día una de las diez mejores selecciones del mundo. Sin embargo, esto no siempre fue así. Quizás en los últimos 20, 30 años ha cambiado un poco la realidad de Portugal. Sin embargo, si nos vamos a 40, 50 años atrás, Portugal era una selección que prácticamente nunca clasificaba a la Copa del Mundo. Su primera participación fue en el año 1966, que terminó en tercer lugar. Claro, ahí tenía un monstruo, evidentemente, como fue Eusebio, que en esa Copa del Mundo marcó nueve tantos. Recién después de 20 años, en el 86, logró volver a clasificar a su segundo mundial y encima se terminó yendo en fase de grupos. Y no fue hasta el año 2002 que de la mano de Figo volvería a una Copa del Mundo, donde nuevamente se fue en fase de grupos. Sin embargo, desde la aparición de Cristiano Ronaldo del 2006 hasta el 2022, Portugal se estabilizó, como les digo, y logró clasificar a cada una de las ediciones a las cuales se ha podido clasificar Portugal. 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Algo similar con la Eurocopa. Su primera clasificación fue en el año 1984 y recién volvería a jugar uno en el año 1996. La camada anterior a Cristiano, que tenía grandes jugadores, en algunos llegó a coincidir, como Figo, como Deco, como Manille, como Pauleta, llegó por ejemplo a una final en el año 2004, la cual increíblemente perdería en frente a Grecia. Cristiano agarró justamente ese testimonio y en el 2016 logró sacar campeón a Portugal por primera vez en su historia de una Eurocopa y el título más importante de la historia justamente del fútbol portugués. Dicho esto, ¿cómo fue la historia de Cristiano en cada uno de los mundiales en los cuales participó? Eso es lo que vamos a intentar hablar ahora a partir de este punto del vídeo. El primer mundial de Cristiano fue en el año 2006. Un jovencísimo Cristiano de apenas 21 años que todavía juega en el Manchester United se sumaba a una camada muy buena de jugadores portugueses que tenían su última posibilidad probablemente en ese mundial. Un Figo ya con 33 años, Deco jugando en el Barcelona, Ricardo Carvalho, Manille, Pauleta también con 33 años, Simao Sabrosa y dentro de ese muy buen conjunto que tenía Portugal se sumaba Cristiano Ronaldo siendo muy joven. Un jugador que desde el primer partido tuvo participación siendo titular frente a Angola, posteriormente en la victoria 2 a 0 con Irán marcaría uno de los tantos, el único que marcó en ese mundial y también le ganarían 2 a 1 a México donde Cristiano fue suplente. Ganarían los tres encuentros y terminarían primeros en su zona para avanzar a los octavos de final. Allí frente a los Países Bajos Cristiano jugó pero solamente 34 minutos en un partido que es recordado hoy en día como la batalla de Nuremberg con 16 tarjetas amarillas y 4 expulsiones y que Portugal se lo terminó llevando por 1 a 0. Ya en los cuartos de final otro partido muy parejo frente a Inglaterra que terminó por penales Cristiano terminó marcando el penal decisivo para eliminar a los ingleses. Obviamente ahí todos contentos y Cristiano iba a las semifinales. Lamentablemente frente a Francia no fue su mejor partido, no fue el mejor de Portugal. Terminan perdiendo por 1 a 0 y ya en el partido por el tercer puesto caen 3 a 1 y Portugal termina en cuarta posición. Un cierre para una generación dorada portuguesa que no había podido tener ningún título pero un gran comienzo para un Cristiano Ronaldo que jugaba su primer mundial y ya había llegado a semifinales. Para el mundial de Sudáfrica 2010 Cristiano estaba mucho más consolidado. Ya tenía 25 años, ya había ganado su balón de oro y ya jugaba en el Real Madrid y junto con Messi eran indiscutiblemente los dos mejores jugadores del mundo. Sumado a su experiencia previa en la cual en su primer mundial con Portugal la había llevado a semifinales todos creían que podía llegar a ser una muy buena copa del mundo para los lusos. Sin embargo el plantel mucho lo ilusionaba. Se habían ido los grandes nombres y no había un recambio generacional y dependían básicamente lo que podía hacer Cristiano. Una copa del mundo que lamentablemente no fue la mejor para Cristiano y creo que inclusive fue de sus peores. Dos partidos en fase grupo 0 a 0 frente a Costa de Marfil y frente a Brasil. Le ganan 7 a 0 de forma categórica a Corea del Norte y Cristiano experto en marcar goles solamente marca un gol en ese partido que además sería el único que marcaría en el mundial y en los octavos de final rápidamente se fueron eliminados frente a España. Un mundial en el cual o mejor dicho un partido frente a España en el cual Cristiano no pateó el arco apenas tocó 13 veces la pelota y encima se fue marcado por la impotencia escupiendo a un cámara. Una copa del mundo para Portugal bastante agridulce pero sobre todo un mundial muy agridulce para Cristiano. Brasil 2014 muchos creíamos que era el mundial de Cristiano. Como muchas veces se dice estaba en su prime con 29 años jugando en el Real Madrid ganando de todo y además como vigente balón de oro. Sin embargo la plantilla que lo acompañaba nuevamente no parecía ser la mejor. Con excepción de algunos jugadores en un muy buen nivel como Pepe, como Fabio Contrao, como Nani y alguno más que lo podía acompañar la realidad es que la selección portuguesa era una Cristiano Ronaldo dependencia. Lamentablemente en cuanto a lo colectivo más allá de lo individual fue el peor mundial de Cristiano y digo esto porque fue el único mundial en el cual se fue eliminado en fase de grupos. Comenzó con una derrota durísima 4 a 0 frente a Alemania y posteriormente en un partido decisivo por la clasificación empató 2 a 2 frente a los Estados Unidos. Ya prácticamente sin chances matemáticas tuvo que jugar con gana. Cristiano marcó el gol para la victoria 2 a 1 pero no lo alcanzó y por diferencia de gol se terminó quedando afuera. Post mundial Cristiano dijo una frase que justamente creo que termina explicando un poco lo que les acabo de decir. Sin duda Portugal no era candidata porque hay equipos, hay selecciones que tienen mucho mejor plantel que nosotros. Y además una cuestión no menor es que más allá de la gran temporada que había tenido el Real Madrid llegó bastante limitado en lo físico. Lamentablemente para Cristiano el cierre de temporada en esa copa del mundo no fue el mejor y se vio también en lo que fue su rendimiento en ese mundial. Rusia 2018 muchos creían que podía ser el último mundial de Cristiano. Particularmente por una cuestión de edad. Él tenía 33 y iba a llegar con 37 una próxima copa del mundo e iba a depender evidentemente de sus ganas y de muchas cuestiones físicas. Sin embargo él en ese momento en el 2018 seguía siendo un delantero letal y seguía siendo por ejemplo el balón de oro. Estamos hablando de que seguía siendo el mejor jugador del mundo con 33 años. Y el inicio que tuvo en esa copa del mundo a muchos hizo creer que realmente éste podía ser el mundial de Cristiano. En su debut en su primer partido en fase de grupo frente a España empatan 3 a 3 y Cristiano marca los 3 goles. Uno de penal en el minuto 4, el segundo en el minuto 44 y termina igualando las acciones en el 88 con un gran tiro libre. Sin embargo lamentablemente para él y para Portugal con el correr de los partidos esa gran versión de Cristiano que más que un gran mundial fue un gran partido se fue pinchando y fue quedándose sin gol. En el segundo partido frente a Marruecos le dio la victoria por 1 a 0 con ese gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 4. Sin embargo en el tercer partido que enfrentaban a Irán terminan empatando 1 a 1 y Cristiano erra un penal. Un penal que hubiese sido clave porque si le ganaban a Irán terminaban pasando como primero de grupos y no como segundo. Cosa que terminó pasando y tuvo que enfrentarse a Uruguay. Un Uruguay que le jugó mucho mejor que no le permitió a Cristiano llegar con cercanía al área que disparó mucho de afuera pero sin precisión en ese partido y terminó ganándole 2 a 1 y nuevamente eliminando de forma bastante temprana a una Portugal que se quedaba sin nafta y sin un Cristiano Ronaldo con gol en las últimas fechas. Y por último tenemos Qatar 2022 el quinto mundial de Cristiano y abro signo de pregunta el último o lo veremos también en el 2026. Lamentablemente para Cristiano una de las mejores plantillas de Portugal en los últimos años coincidió con una edad bastante tardía 37 años pero sobre todo un momento de Cristiano Ronaldo que no era bueno en lo particular y en lo individual pero sin embargo un plantel que tenía jugadores como Rubén Díaz, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Félix, Rafael Leao, Joao Cancelo realmente muy buenos jugadores que podrían haber acompañado mucho más a Cristiano Ronaldo. Sin embargo el mundial de Portugal no fue malo pero sí fue malo el mundial de Cristiano. Comenzó siendo titular en los tres primeros partidos de fase de grupo marca un gol de penal frente a Ghana para la victoria 3 a 2 posteriormente en lo que fue victoria 2 a 0 con Uruguay no tuvo el mejor de los encuentros y en la última fecha en el partido frente a Corea del Sur terminan perdiendo por 2 a 1. Ya en los octavos de final pasó una situación muy particular el técnico que lo había puesto como capitán en los tres primeros partidos y titular lo saca y lo sienta en el banco algo a lo cual Cristiano no está acostumbrado y evidentemente generó muchísima polémica. Frente a Suiza le salió muy bien ganan 6 a 1 y su reemplazo Gonzalo Ramos marca un triplete. Sin embargo vuelve a tomar la misma decisión en el partido de los cuartos de final frente a Marruecos que muchos creían era un rival accesible y Portugal podía volver a una semifinal y lamentablemente no le sale bien y terminan perdiendo por 1 a 0. Cristiano ingresó en el minuto 51 pero no pudo dar vuelta a la historia y Portugal se quedaba en las puertas de una semifinal en realmente una ocasión que parecía ideal porque si bien Marruecos es una buena selección claramente para los cuartos de final te pueden tocar rivales mucho más complicados y Portugal era la favorita a pasar. Sin embargo no pudo aprovechar esa posibilidad y Cristiano se fue llorando entre lágrimas de lo que fue hasta el momento su última copa del mundo. No mucho más para decir espero que les haya gustado la idea del vídeo de lo que fue toda esta crónica de Cristiano en los mundiales y por qué salvo en algunos momentos puntuales como el 3 a 3 frente a España nunca logró destacarse en la copa del mundo. Síganme en las redes sociales suscríbanse al canal activen la campanita y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy nos vemos mañana en un próximo vídeo.